Y bueno, aquí estamos ya. He vendido a Millsap, he vendido a Bellinelli y ya con eso pues he tenido para comprar esta nueva caja. Lo que os he dicho antes, yo creo que peor no nos puede ir. Es cierto que nos tocó un sexto hombre de plata, pero yo creo que bueno, pues en general en 10 sobres hemos tenido bastante mala suerte, creo yo. Dos jugadores de oro y un sexto hombre que como digo es de plata y el resto es jugadores de plata, yo creo que mucho peor ahora no nos puede ir. Y bueno, vamos a la caja, otros 10 sobres. Vamos a ver, ahí se salen los 10 sobrecitos de la caja y vamos a ver, plata, bueno espérate, espérate, me voy yo, ahora. Plata, plata, todo plata, todo plata, le damos la vuelta y es Kendrick Perkins, la leyenda. Perkins, para los que no sepáis de NBA, ¿vale? Es un poco como un Douglas, como un Faubert, un jugador, un Arbeloa, un jugador que la gente pues se cachondea de él mucho en la NBA. Un tío que nunca, que nunca se ríe. Bueno, equipación repetida de los Kings. El sobre que se abre automáticamente. Si quiere, claro está, ahí está el sobre. Plata, 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 bronce, madre mía. Madre mía, Dwayne Dedmon, el jugador de Orlando Magic. George Kahl, que es que se ha peleado con los jugadores, con sus jugadores de Sacramento Kings la semana pasada creo que fue, pero bueno, de momento sigue en el puesto. El entrenador que ya es muy veterano, pero bueno, todavía sigue ahí el pie del cañón. Mira, tenemos un oro, un bronce, un plata y dos platas más. Vamos a ver. Ojalá que el oro nada. Nick Collison, joder. Pues tiene pinta de que no, de que no tenemos suerte en estos sobres. A ver si le arreglo un sexto hombre de los tres que quiero. Vamos a ver, este es el cuarto sobre. Nos quedan seis, un plata, dos platas, tres platas, cuatro platas y un bronce. Joder. Carlos Buzzer encima, encima un agente libre. Que yo os digo, que todo esto pues vale para ir acumulando cartas, pero... Buah. O sea, no mola nada. O sea, por mucho que acumules, algo debería salir. Mira, si el jugador no es el plata, vamos a abrirlo antes. Anda, anda, anda. Venga, hombre. Es que no puede ser, tío. Lo único que podía hacer un jugador aparte de las cartas de oro era el plata. Ya lo tenéis. Josh Smith, que es que, es que no, no, o sea, no puede ser. No puede ser, tío. No, no, no hay más. Muy mala suerte en estos sobres. Vamos a ver el sexto. Plata, plata, bronce, plata y plata. Joder. Moskov. Pues nada, otro acumulado, pero es que... Es otro acumulado que, que sí, que muy bien, pero yo qué sé, tío. Dame un oro, por lo menos. Vamos a ver. Bueno, ya me ha matado lo de Joe Smith. Es que, bueno, a ver, dos oros. Lo de que solo pueda ser el jugador ese y sea ese. Mira, un jugador de oro. Venga, vamos a ver. Mira, es Renf, un sexto hombre, mira. Mira, mira, lo empiezas a arreglar. Renf, que es bastante buen tirador en stats, pero a mí por lo menos en 2K15 me fallaba bastante para hacer tan tirador el panzer que le decía Andrés Montes. Así que, bueno, vamos a ver si esto descarta las cosas y seguimos abriendo a sobre a ver si mantenemos la racha. A ver si de aquí al décimo sobre nos sale algún sexto hombre. Si cargan los servidores de 2K, claro está. Se ve que no está muy por la labor. Ahí está y sale ahí el problema a los servidores. Se sale de todo, apaga todo, a tomar por culo la bicicleta. Y bueno, pues ahora cuando esto se arregle, pues cuando pueda volver a entrar, volvemos. Ahí me sale la oferta. Bueno, se supone que hay un problema que me ha querido echar. Porque sí, porque ya se supone que se puede entrar. Porque estoy conectado a los servidores de 2K. No estoy, no se han caído ni nada. Que es muy, es muy típico para los que juguemos FIFA. Es muy típico de que se caen los servidores de EA. Pero aquí se cae, te echa y ya está. O sea, vamos a ver si nos deja entrar ahora así por las buenas. O tendremos que hacer otro corte más en el vídeo. Ahí está, sí, nos quedan tres sobres. Mira, además, además se nos guarda. ¿Para qué nos va a regalar otra caja, no? Bueno, vamos a ver, tenemos una carta de oro. Nada, nos sale Dorsey, el exjugador del Barça y de Houston. Y ahora está en Denver. Vamos a mandar el contrato a la subasta. Aunque no lo vayamos a vender, pero los contratos no los quiero desperdiciar. Vamos a ver, otro jugador de oro. Plata, bronce. Bronce, plata, vale. Las cartas de plata son las que pueden ser el jugador. Y ahí está, cortad. Es que no falla. Si el jugador de plata era Flip Saunders, que sale ahí de entrenador de Minnesota, que falleció antes de comenzar la temporada, creo. Poco antes de comenzar la temporada, pero bueno, se ve que todavía 2K no lo ha reemplazado. No sé si lo va a hacer. Supongo que fuera de MyTeam sí que lo ha hecho, pero aquí es más complicado hacerlo. Pero bueno, como os digo, ahí está Saunders, que bueno, descansen en paz. Ahí está, bueno, lo tenemos repetido además, así que toca descartarlo. Y vamos al último sobre. Y luego os enseñaré los stats de Cliff Robinson y de Derlef Schremf. Vamos a ver, plata, 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 todo plata y bronce. Bueno, pues para variar nos sale Ricky Rubio, que lo tengo dinámico, así que este creo que lo voy a vender. Lo tengo en la versión dinámica, que tiene 2 puntos más de media y con un puntito más sube a jugador de oro. Me ha tocado Randy Whitman también. El entrenador de Wizard, el logo de los Kings, que se descarta. Y ya ahora de carga al menú, es mi Quinteto, ahora mismo Jason Keith, Paul George, LeBron James, Blake Griffin y Demarcus Cousins. Supongo que si ficho a Ginóbile o a Yamal Crawford, lo que haré será poner a Griffin en el banquillo, LeBron de 4, Paul George de Alero y Manu Dona o Yamal de 2, según el que consiga fichar. Y bueno, vamos a ver colección, a ver los jugadores que nos han tocado como son. Bueno, es Ren sí que más o menos me lo conozco, que aquí no tira bien, por cierto. Por cierto, aquí no tira bien. Ahora os lo voy a enseñar en el mercado, como es útil, que sobre el papel, o sea, sobre las estadísticas del juego tira bien. Pero aquí se ve que no, el sexto hombre del año de la temporada 91 ha salido, el de la 92 y el de la 93. Dos años consecutivos, vamos a ver este. Este pues, pues, bueno, es un normalito, o sea, no es un... Es casi oro, ¿vale? Con 80 de media el jugador ya es oro. Está en la primera página de lo de sexto hombre. Pero, pero bueno, no es un jugador de nada del otro mundo, o sea, supongo que venderé a ambos. Pero, pero bueno, ya os digo que, no sé, que me he quedado, bueno, no dan nada, ¿vale? Por completar todo, todo esto y luego pues poco más, porque realmente no nos ha tocado, nos ha tocado jugador de oro Rose. Que, que bueno, tampoco es nada del otro mundo. Antes sí era mucho mejor, pero supongo que le sacarán en la colección de los jugadores MVP. Tendrá una carta Rose que será muy buena, pero de momento aquí, pues, como veis, ya bastante desmejorado por las lesiones y eso. Y ya está, bueno, ha salido Mosgoff aquí y poco más. Yerepko, Smith, Joseph Smith, pero, pero bueno, nada, no, no hay mucho más que destacar. Y bueno, ya sabéis lo de siempre, like y favoritos, si os ha gustado el vídeo, en la descripción tenéis mi Twitter, arroba SpinesKiller, para cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que queráis. No sé si voy a subir el vídeo este en dos partes o en una, ya que, bueno, pues mi internet es muy suyo y es muy lento para subir vídeos. Y no sé si compensará subir mejor un vídeo de 8 minutos o un vídeo, o dos vídeos de 8 minutos o un vídeo de 16. Así que, bueno, pues, igual, no sé, ya veré lo que hago y nada, un saludo y hasta pronto.